Excelente, bueno, otra noticia. A ver. Ay, mi querida Dana Paula, tú sabes que la gente se estaban comentando y preguntando. Estaba flaquita, pero bien flaquita. Y cómo, y cómo había logrado pues estar tan delgada. Señoras y señores, se dijo. Ya salió el secreto. Se dijo el secreto. Supuestamente, un amigo del artista confirma que a principios del año en Los Ángeles, ella se sometió a la cirugía de manga gástrica. La información la dio a conocer la revista de TV Notas y dijo que ella se la hizo porque no estaba convencida con su cuerpo y aunque acudió muchas veces a nutriólogos y entrenadores, nada le servía. Estaba leyendo Carlitos que cuando ella estaba en España grabando la serie Elite, empezó a sentirse muy incómoda con su aspecto físico. A mí, yo, señores, ustedes saben que yo he pasado por el peso, he hablado abiertamente de este tema. Las latinas tenemos caderas y siempre nos comparan con las europeas, que son un poco más delgadas. Y más ella viviendo en España. Yo creo que eso fue lo que le pasó. Pues mira, esto es un caso muy delicado en primer lugar porque muchas personas están utilizando la manga gástrica como si fuese algo tan común y tan típico que se lo pueda hacer cualquier persona y esto es para personas que realmente sufren de sobrepeso. Ahora bien, nosotros estamos hablando de una noticia que no está confirmada, más que por una fuente cercana a ella puede que se haya, no sé, tergiversado la información o un chismoso que está alrededor de ella. Entonces, no sabemos, pero si ella se siente feliz, se siente cómoda al final del día, siento a la idea que es lo más que importa. Tú sabes que, Carlos, yo la entiendo porque ser imagen, pues una figura pública, artista, uno recibe mucha, mucha presión. Además de que a veces no tienes tiempo para hacer ejercicio, más la dieta. Es complicada la situación. Bueno, Dana, si estás feliz, sigue con la manga gástrica y con todo lo que te haga contenta. Exactamente, y sigue triunfando, mi amor, que de eso se trata.